en sus famosos postulados de Cooch. 1. El microorganismo tiene que estar siempre presente en los animales que sufren la enfermedad y no así en individuos sanos. 2. El microorganismo debe ser aislado y crecer en un cultivo puro. 3. Cuando dicho cultivo se inocula a un animal sano, debe de producirse en los síntomas de la enfermedad. 4. El microorganismo debe aislarse nuevamente de estos animales y mostrar las mismas propiedades que el microorganismo original. 5. Los vacilos de este modo son bacterias que pueden encontrarse en distintos ambientes. La aplicación de estos postulados permitió la demostración del origen infeccioso de muchas enfermedades, una etapa de la historia que se la conoce como la edad de oro de la microbiología. A partir de este gran descubrimiento se fueron creando tratamientos más efectivos para combatir la tuberculosis. A principios del siglo XX, dos científicos franceses, Albert Colmette y Camille Quering, comenzaron sus investigaciones para la colaboración de una vacuna antituberculosa. 6. Decidieron trabajar una cepa de Mycobacterium bovis, obteniendo a través de 200 pasajes de cultivos una variante, la cual fue denominada como vacilo de Calmette Quering. 7. En 1921, iniciaron los primeros ensayos de esta vacuna en personas adultas e infantes, notificándose su seguridad en la población humano. 7. En el año 1944, Selma Waxman y sus colaboradores anunciaron el aislamiento del primer antibiótico frente a la tuberculosis, la estreptomicina. Este fármaco, obtenido de una cepa de estreptomises griseus, presentó una buena actividad en vivo contra la mycobacteria. En 1952 se describe la ionizada, un antibiótico de mayor actividad que la estreptomicina, lo cual revolucionó la terapia antituberculosa. 8. En los años siguientes, surgen antibióticos como la piramicina, cicloserina, etambutol y rifampicina, instaurándose en nuevos esquemas terapéuticos antituberculosos. A nivel mundial, la incidencia de la tuberculosis está reduciéndose al ritmo del 2% anual aproximadamente. Esta cifra debe aumentar al 4% a 5% con el fin de alcanzar las metas para el 2020 de la estrategia fin de la tuberculosis. Se estima que entre los años 2000 y 2017 se salvaron 54 millones de vidas gracias a la dispensación de servicios de diagnóstico-tratamiento contra la tuberculosis. Se sigue trabajando para encontrar nuevos y mejores tratamientos. La Organización Mundial de la Salud tiene como meta para el 2030 acabar con la epidemia de la tuberculosis y también es una de las metas relacionadas con la salud, incluida de los objetivos de desarrollo sostenible. Gracias. 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 Gracias.